Uyungo ¡Sinquidino! ¡Ya viene el padrino! Envaré de tu vida Y sabes que un día Estoy desconocido Tú no puedes Aunque te deje Olvidarte Y siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás Aunque tiempo sienta me trajo el sol, soy rico Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar Pero te extraño, como te extraño Tógame más, que verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor Solo tú sabes que la costumbre es más fuerte que el amor al sol Hablamos de ti, me trae tu vida Ya estoy bien, estoy bien convencido Y solo tú no puedes olvidarte, olvidarte Y siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar Pero te extraño, como te extraño Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar Pero te extraño, como te extraño Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar Y yo tampoco tengo nada que sentir, que se espelar El Flumin, el Flumin, corazón El Flumin, el Flumin, el Flumin, corazón Arriba, arriba, arriba el Flumin Arriba, arriba, arriba el Flumin Salud para la familia Mendoza En especial también para Gisela Para Gisela, que agua con mucho cariño Este momento le hemos visto Con el nariz quiero El Fluminense Para Gisela, con cariño Salud para la familia Muñete La gente de Arriba Arenal Para Norti, Jodi, Alejandro Ahí es para Mantiero, Femba, Femba Y Néstor Muñete El Arenal, que rico Y así lo baila Chalaru, Chincudo, Orihua, Arpa Para el Fumón Para El Emo Y la Gale Nacional Buena Pepu El Nacional Chinaparía Ya lo ha pasado, ha pasado Y lo pisado ya fue Ya lo ha pasado, ha pasado Y no te interesa Ya nunca más estaré Y solo hiciste Y solo hiciste el ayer Y ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Ya lo olvidé Y ya lo olvidé Y no te interesa Sobre el amor Yo me lo ha pasado Y no te interesa Y no te interesa Ya loと思é Y no te interesa Saludos a la gente rico arenal, a la familia un puñete Disco Tienda Soy Chino Alexander Y a lo que han pasado y no me interesan No, nunca más de estaré y solo en Cristo te haré Y yo olvidé, y yo olvidé, y yo olvidé No, nunca más de estaré y solo en Cristo te haré Y yo olvidé, y yo olvidé, y yo olvidé Y doy aplausos sobre el amor que a mí me ha llegado Y gracias por tanto y tanto amor Vivo unligado y no ilusionado Que feliz estoy Y a todo el pasado y a todo un tirado y a la edición y yo ¡Oye, Pechalá! ¡Oye, Pechalá!